¿Cuál fue lo que le comentaron aquí? Bueno, venimos el día de hoy para poder llegar a un acuerdo por parte de la autoridad. Lamentablemente nada más tuvimos el apoyo de cuatro pases médicos a más de una semana del problema. El otro pase médico de una menor no me la pudieron proporcionar porque hubo pérdida de información. Desde el principio que nosotros llegamos a la Procuraduría o más bien al Ministerio Público, la información fue muy lenta, no quisieron poner lo que realmente era. Hubo información que sí fue... Nos comentaban que sí lo podían poner y que no lo podían poner. Entonces, el día de hoy nada más llegamos al acuerdo de cuatro pases médicos. Definitivamente lo del coche no hay un acuerdo. Hasta ahora la otra persona que nos afectó tampoco se ha acercado a nosotros para llegar. a un acuerdo en la totalidad de los daños del vehículo. ¿Ha sido citada esta persona aquí a tratar de llegar a un arreglo o simplemente su aseguradora es la que se ha acercado? Hasta ahorita la aseguradora y su abogado fue el que más daños tuvo. ¿Qué vehículo era el? Es un matiz verde. Entonces, ¿va a seguir la demanda en pie? Sí, va a continuar. No se llega a un acuerdo con lo del coche. Inclusive lo que nos están proporcionando no es lo adecuado. El procedimiento sigue, continúa. Hasta ahorita nada más hay un acuerdo con los pases médicos hasta el día de hoy. Y sigue pendiente otro pase que es el de la menor, la cual se perdió la información. Comentan que es a raíz del Ministerio Público, es donde se pierde la información. Cuando lo traen al centro de mediación ya no estaba el documento. ¿Qué les sirve son las que presenta usted? Yo tengo un esguince en el cuello, la cual necesita ser canalizada con un traumatólogo y que me vea el neurólogo por una inflamación en la parte de la cabeza. Y por parte de mi familia también necesitan unos estudios por el traumatólogo. De hecho, tienen dolor en la espalda, en el cuello y necesitan ser valoradas. ¿La mayoría de los gastos han corrido por su cuenta? Así es. Incluso tenemos las facturas, pero hasta ahorita nos comentan que todo lo que nosotros gastemos corre por nuestra cuenta para que ellos luego nos puedan reembolsar ese dinero. Pero, pues bueno, sí se nos ha hecho complicado porque realmente no somos gente de recursos y, pues, nos vemos limitados mucho en lo económico. ¿Mientras tanto les afecta a ustedes no tener vehículos, estar incapacitados? Definitivamente sí, en el área laboral, el pedir permiso, pues, hay algunas empresas que no lo quieren dar. Nos vemos afectados en que no tenemos cómo movernos para dar las vueltas, que nos comentan que sí hay una solución y a la mera hora nos comentan que no. Entonces, sí, nos vemos limitados en ese sentido. Yo tengo a mi mamá que es mayor de edad y no puede estar subiéndose a los camiones. Era uno de los motivos por qué teníamos un vehículo.